Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más Pues estamos en otro vídeo Y la verdad llevo unos cuantos días viciados Viciando a la Among Us Y no me esperaba que fuera para tanto O sea, he visto vídeos de AuronPlay Y bueno, y los que se ven De hecho los de AuronPlay son los que más me gustan Los de... El Rubios y todo esto Nunca me gustan los vídeos, la verdad Me aburren Simplemente me aburren Los de AuronPlay no se me parecen más entretenidos Pero a lo que voy, que he visto bastantes vídeos Y he decidido probar el juego Para ver si es para tanto Y efectivamente el juego está pegando muy fuerte Y me está gustando muchísimo Así que sin más dilación Vamos a poner el volumen Por aquí a tope, así más o menos Creo que está bien Y vamos a darle caña Vamos a encontrar una partida en Europa Me llamo Zimpi, como el canal Y vamos a resetear sala y demás La única sala El único mapa que me conozco bien es este Vale, o sea, estos dos mapas no me los conozco No... Papá, papá Y no hay gente Bueno, vamos a darle aquí a cualquiera Vale, somos 7 de 10 Yo estoy jugando desde Steam Porque he comprado el juego en Steam Pero lo podéis jugar desde el móvil O cualquier... Bueno, cualquier dispositivo con Android Y creo que también está para ellos Y de ahí es gratis En esas cosas es gratis Yo lo estoy jugando desde Steam Porque hice la tontería de comprarlo en Steam Siendo sinceros, me parece una tontería Haberlo comprado, pues lo he comprado Pagado los 3 euros Por no haberme informado bien Y lo he comprado Así que vamos a darle calla Vale, nos ha tocado tripulante Vamos a ver qué misiones tenemos que hacer Para ver las misiones las tenéis aquí en tareas Y aquí en mapa Pues mira, tenía una en cafetería Se han ido ya unos cuantos Madre mía Estamos aquí en cafetería No sé cuántas partidas jugaré No voy a hacer tampoco una Voy a hacer el vídeo un poco más largo Y a ver si hay suerte y toca impostor De alguna de estas Que me gusta mucho jugar como impostor Porque fastidas mucho a la gente Y si eres un poquitín espabilado Te puedes proteger y demás Así que No me he quedado con el nombre De la persona que se marchó Porque luego cuando veamos Pues las X No sabré quién ha sido Vale Nos quedan pocas tareas Así que vamos a tener cuidado Bueno, vamos a tirar esta Que aquí no suele venir la gente No sé si tenemos por aquí No llego Aquí no llego Bueno, ahí Eh, vale La iluminación no me preocupa La iluminación no me preocupa Porque arreglar eso Bueno, tampoco Naranja La madre que te trajo Rojo, por favor Rojo, por favor Entra aquí Rojo Vale A ver, acabas de ver Que el naranja me ha matado Acabas de ver Que el naranja me ha matado El naranja ha salido de ahí Y me ha matado Exacto Es el naranja Es el naranja Por favor Había dos O sea, hay dos Y uno es el naranja Es el rojo Dice A ver, bueno Es una estrategia Para cubrirse Pero no le va a funcionar No suele funcionar Porque si dices eso Eh En lo que iba No te va a funcionar mucho Porque si dices eso Van a tirar a uno Y luego van a ir a tirar al otro Así que no tiene mucho sentido Y el otro creo que es el negro Porque estas cosas Las dice mucho El verde se mete por las tuberías O sea, el Como hago para Por ejemplo Como hago para matar a alguien O el verde se mete por las tuberías O como hago yo para meterme Por no se donde Eso lo hacen mucho Los que lo son Para tirar gente Vale Para tirar gente También a veces no Simplemente lo dicen Y no tirar a nadie Pero bueno Vale, aunque hayamos muerto Vamos a seguir haciendo Las misiones Que no vamos a ganar Porque aquí la gente No hace misiones Yo no puedo hacer nada En el reactor Así que ni me muevo Soy un fantasma Ya sabemos Quien es uno Ahora hay que ver Quien es el otro Vale Pichula Claramente no Aquí no hay nadie Vamos a hacer esto Donde aunque ir ahora La administración Aunque tenga aquí la lista Ay Bueno No pasa nada Ha sido rápida Vamos a darle a skip Y a otra Yo lo que hago es salirme Y entrar Salirme y entrar Porque lo prefiero La verdad Así nos tocan Así nos tocan Con los mismos No ven nuestras estrategias Ni nosotros Las de ellos No sabemos como juegan Y me parece más divertido Y además Como no estoy con nadie De estos Por Skype Pues Por Skype Por Dios En que siglo vivo Por Discord Como no estoy Con nadie por Discord Pues tampoco Me importa el tema De la comunicación No sé ni que están poniendo Por el chat El tiempo de voto 30 segundos Bastante poco El de discusión 15 segundos También bastante poco El de discusión Podéis ponerlo poco Si queréis Pero poner el de voto Más grande O viceversa De hecho Viceversa Tampoco es aconsejable O sea El de voto Ponderlo bastante Porque si no Luego pues tampoco Da tiempo votar Mientras piensas Mientras no sé Quién está aquí La madre que te parió Negro con mascota Podré no morir Este negro es de ordenador Porque lleva ropa Los de Los de móvil No llevan ropa Encima el negro Este ha pagado Porque tiene una mascota Así que bueno Nada Voy a finalizar las tareas A ver si esta gente Pues Los pillan Antes de Bueno Antes de que Muramos todos Vale Aquí tenéis que ver Mi cadáver Por favor Y di que ha sido el negro Reporta Porfa Pero como nos ha matado Uno solo Ah mía Que gente más mala A ver Tenéis el cuerpo ahí ¿Por qué no reportaste? El negro lo hizo muy bien Pues nada Otra Vamos dos partidas ¿En cuánto tiempo? Vamos dos partidas En seis minutos Y hemos muerto las dos En la primera ronda Además Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Me molesta O sea Me la juego mucho Con las misiones Que me tapan la pantalla Me la juego muchísimo Porque no veo venir Pero es que tampoco Quiero Dejar de hacer misiones Vale Voy a ir Uf Se han separado Bueno Se han ido por Diferentes No, no, no Cuando veo a uno Yo me voy Firulais Firulais y verde Me da mal rollo Vale Aquí hay gente Perfecto Cuatro Cinco Ocho Seis Vale Benito Benito ha tardado Mucho En hacer eso Vale Me han cerrado aquí Voy a aprovechar Porque aquí Si me mata Es bastante obvio Quién es Entonces quiero aprovechar No, 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 no Esta misión Tarda mucho Estaba a puntito Por Dios Yo desconfío De Benito Porque estuvo ahí Y no arreglo eso Hasta que yo vine Cerraron cafetería Si, cerraron cafetería Vale Vale Va alguien conmigo Pero no recuerdo Colores Vamos a dar a escape Aunque yo Desconfío de Benito Voy a intentar Evitar a Benito Pero como hay dos Bueno A menos que Firulais Haya sido uno Y se haya ido Vamos a ver No, todavía sigue en partida El impostor Vale No puedo hacer esta misión Que tardo mucho Aquí no tengo nada para hacer Vale Arreglar iluminación Puedo aprovechar esto De la iluminación Para hacer mis tareas Ah Las tengo en la administración ¿Verdad? Vale Voy a aprovechar En la administración Voy a aprovechar Esta es la tarjetita Que es rápida Si la hago bien Perfecto Bueno Espero que haya Alguien Vale, vale Hay gente aquí Cuando hay gente No matan tan fácil O si me matan Pues les pillan Perfecto Este se ha ido Vale Es que esta de armería Me va a costar mucho hacerlo Voy a ir a navegación Vamos a ir a navegación Estoy a mal sitio Me pueden matar fácil Y sin que me O sea Sin que les pillen Vamos a correr Yo tengo que ir a almacén Electricidad y seguridad Buf Que mal rollito Me da esto Electricidad y almacén Son sitios donde cae La gente muy rápido Vale Esta es rápida Que nadie se acerque Perfecto Y electricidad Es un mal sitio Vale ¿Veis? Es un mal sitio Encima cuerpo Ahí Pues al final El rojo no era Al final El cuerpo no era O sea Al final El rojo no era Y pensé que era el rojo Porque me dio Tardó mucho en hacer Esa misión O sea Lo del oxígeno A mí el negro Me sigue mucho El negro era otro El que sospechaba Yo estaba con Puñetas en las cámaras A mí el negro Me sigue mucho Morado Tú no estabas Tú no estabas Estaba yo A ver Yo no estaba Con Morado Tú estabas Conmigo Sí No Yo estaba Con Él se estaba Yendo de electricidad Vale 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 a ver Aquí está Hay que recordar Que hay dos Hay que recordar Que hay dos Vamos a decir Yo voy a votar Yo voy a votar Por negro Es que no lo sé Si voy a dar Skip también Que si empatamos O bueno De hecho pasamos Pero es que hay Hay que recordar Que hay dos Y El azul Y el Morado Era No Creo Se estaban Encubriendo El uno al otro No me fío mucho Es que no quiero ir Ni con el negro Bueno El verde El verde No sé nada El verde Está pasando Y desapercibido Vale Vamos a posicionarnos Aquí Aunque nos ven de paso Vale Ellos van a ir Al oxígeno Hay mucha gente Espero que lo hagan Yo voy a hacer Los cables Mientras tanto Estoy confiando Que activen El oxígeno Vale Nadie va a activar El dichoso oxígeno Vale 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 Ah sí Vale Este estaba Había uno Por aquí abajo Vale 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 Aquí tenía Tarea Que al final No la hice Porque me encontré El cadáver A ver A ver si no nos matan Antes de acabar Las tareas Si nos matan Seguimos en modo Fantasma Tampoco pasa nada Pero bueno El negro Puñetas Eso digo yo Ay Puñetas 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 Pues en contrapartida Vamos a tirar otra Vale Esta está llena Vamos a tirar así Al azar Me encanta que esto ponga El tema de que hay música Pero luego es que no hay música O sea Música es el sonido de fondo No hay música Ah vale Ya hemos ganado Si no hemos empezado Va voy a quitar el sonido Esto que me molesta mucho Volver algo Vale Soy tripulante A ver Este marrón Nos estaba esperando El naranja Está yendo muy a lo suyo Y no está haciendo nada El naranja Ha tardado mucho En meterse A la misión Vale Están tirando oxígeno A ver Somos muchos Yo Si Madre mía Ya Uh Han matado El negro Y al morado O el morado Creo que se fue Eh A ver Que tenemos aquí A ver Que tenemos aquí Por favor Donde A ver Y donde fue Donde fue Yo vi el naranja Pero donde A ver El naranja Estaba conmigo Yo no voto naranja Yo no voto naranja Porque el naranja Estaba conmigo Naranja estaba conmigo Así que Naranja No fue Si el naranja Estaba O sea Bueno No estaba conmigo Yo vi el naranja De hecho Le vigilé Porque hacía momentos Raros Y No me fío mucho Voy a votar A Lucía Gil Porque eso De acusar A otros La siguiente La siguiente es Lucía Una puede ser Lucía Pero hay que recordar Que hay dos Otro puede ser El que encontró El propio cadáver Así que bueno Vamos a ver Ah Y han empatado Con el naranja El naranja No es El naranja Estaba conmigo Ah pues al final Si que era uno Pues no me mató Aún así no me fío yo De Del azul Aquí fiarse Es muy malo No sé Se fue Se fue Madre mía Podremos jugar una bien O sea Mira que Que hay partidas Y hay gente Pero la gente No para de salirse Por dios A ver Que están en su derecho Y demás Pero es que fastidia mucho Entran Se salen Entran Se salen No sé Yo nunca me he salido Así porque sí A verdad O sea yo me salgo Como veis Cuando acaba la partida Cojo y me voy Pero no No me salgo Porque sí Eh Se acaba de entrar Se acaba de ir Por favor Bueno también puede ser La conexión eh No estoy diciendo Que lo hagan a 3D Pero bueno Eh Vamos a poner esto Aquí para la próxima Del Among Us Eh Voy a preparar música Y voy a poner música Para este no Porque era un vídeo Así un poco improvisado Bueno un poco Bastante improvisado Tú estás aquí Con la misma misión Que yo Sospechoso Te veo yo Pero me podías haber matado Y no me has matado Por favor Que se haya completado La misión Que son de estas Que tardan Y no me fío Me están llamando Pero por qué siempre Me llaman cuando grabo Siempre Pachero Eh Donde dicen Que es el celeste Así porque sí Es el celeste ¿Dónde? Vale a ver Hay 3 Bueno hay 2 Que votan Vamos a ver Esquipe Porque no me da tiempo A votar Y tampoco sé quién fue Si no es él Luego tiro por el morado Que fue el que le acusó Si no me equivoco Vale Era un impostor Perfecto A ver Venga ya Se está riendo de mí Pero puede haber una partida Como Dios manda Por favor Partidas express Pero express express De verdad O sea Entras Eh Una votación Y se acabó la partida Voy a esperar un poco Y si no voy a otra sala Porque total Hay salas para aburrir Vale vale Ya hay 10 Va entrando la gente De aquí ninguno Lleva ropa Así que supongo Que todos son del móvil Porque la gente Que suele ser de PC Suele llevar ropa Y mascotas Porque bueno Para algo te las dan Pues oye Sherlock Pues vamos a ver Señor Sherlock Sherlock Con K mal escrito Eh ¿Qué tan Sherlock Es usted? Éramos 10 ¿Por qué sabéis? Siido Vale Entra amarillo Pero es azul Tenemos a Rihanna Tenemos a Rosalía Que con mi toque Asesino Voy a por ella Porque nunca me toca Impostor Quiero impostar Impostar existen No lo sé Ay por Dios Laura Que acabamos de entrar Ya te vas ¿Qué es esto? Eh Aquí no tengo nada Si no me equivoco No Tengo electricidad Navegación Vamos a ir a navegación Que navegación está ahí Tengo de hecho Tres en navegación Bien 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 Ahí juntitas ¿Qué pasa? Rosalía y Lucía ¿Qué hacéis aquí? Que yo os vea Se llama salchicha Sí se llama salchicha Una salchicha en naranja Bueno Eso no es el color De salchicha A ver No es naranja exactamente Es un amarillo así Anaranjado Pero bueno Eh Vamos a hacer la tercera Vamos a descargar A Don Luade Me va a matar ¿Verdad? No me estás matando Me podrías haber matado Pero no me fío más de eso Cai 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 Vale Voy a esperar Vale Este señor ha tirado Así que el azul No No ha tirado El azul No lo ha hecho El azul Verde Vale El verde Mató Mató El verde Vale 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 Mató A ver A ver Si no es verde Meteréis a mí A la siguiente Pero es verde Es verde O sea Es verde Era verde Y se ha ido ¿Por qué no podemos votar Alguien que se fue O sea Ay por Dios Va a ser otra partida Va a ser otra partida Así de verdad Ay Pero por favor Quedaros O sea Aunque muera Esto como impostor Puede seguir fastidiando Eones a la gente O sea Eones Muchísimo Cerrar las puertas Activar las Todas las bichas Todo O sea Puedes fastidiar Mucho 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 Vale Ahora vamos a Uploade Bueno A descargar Básicamente No A cargar Perdón A cargar Don Loade Es descargar Y up Loade Es pues Subir Cargar Up De Up De subir De arriba Y loade Pues de Carga Creo que es Algo así Y down Pues es de abajo Por Dios Blanco ¿Qué pasa? Y ya está. A ver, si me tiráis a mí luego tiene... Tenéis que tirar a blanco. Se acaba de matar en mi cara. Me huele a castaño oscuro esto ya negrata. A ver, antes se ha acertado. Esta vez se ha acertado. Es que lo han matado en mi cara. Por favor. Pero, ¿qué os pasa? En esto me voy a quedar. Solo por decir algo por el chat. Y nada, voy a cortar aquí porque ya son 24 minutos de vídeo. Creo que es más que de sobra. Para las primeras partilinas del Among Us que traigo. Es que las dos veces matar a uno en mi cara. Por favor. No hagáis eso. Bueno, vamos a salir del juego. Y vamos a dejar por aquí el vídeo. Voy a bajar esto porque ahora sí que se ha puesto la música a tope. Madre mía, se ha puesto a tope. Pues nada, ya sabéis. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartirlo. El contenido del canal va a ser muy variado. Voy a traer vídeos de Among Us porque me gusta bastante. Y oye. Son vídeos rápidos, sencillos, que pueden durar 5 minutos o 10 horas. Da igual. Es un juego gratuito que puede jugar la gente. Es un juego al que puedo jugar con vosotros. Si os gusta, pues puedo abrir Twitch. Que de hecho tengo Twitch, aunque nunca lo utilizo. Y podemos hacer ahí algún directo mediante Discord por medio y hablar y esas cosas. Y nada, como se vea. Nos vemos en un próximo vídeo que no sé ni cuándo será ni de qué será. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Y dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Hasta la próxima.